Me lo prometiste Es que tu me digiste a ver Que me querias, que me quedaste Me lo prometiste Y ahora veo que eso es lo que dan cicatrizas Pero la vida te hará pagar lo que me hiciste Por mala que fuiste a tu maguita, a ver Que me querias, que me quedaste Me lo prometiste Y ahora veo que eso es lo que dan cicatrizas Pero la vida te hará pagar lo que me hiciste Por mala que fuiste Me lo prometiste Que para ti era el primero Y luego tu me vendiste Porque sabe el mundo entero Que de mi esto te rayiste Y la vida te dará A entender lo que perdiste Yo te quise de verdad Y el corazón me partiste Otra vez y otra vez y otra vez más Otra vez y otra vez y otra vez más Otra vez me volviste a fallar Y yo pensando que esta vez si era verdad Y yo pensando que esta vez si era verdad Y otra vez y otra vez y otra vez más Otra vez y otra vez y otra vez más Otra vez me volviste a fallar Y es que Es que tu me dijiste bebé Que me querias, que me quedaste Y la vida se me lo prometiste Y ahora veo que eso es lo que dan cicatrizas Pero la vida te hará pagar lo que me hiciste Por mala que fuiste Y la vida Y la vida Yo no te voy a llamar Pero si tu me llamas que sea para recordar Tu conmigo te portaste muy mal Y ahora lo vas a pagar Y es como yo no te trata Y sigo pensando que tu me amas Nadie compro con plata Pero tengo una pistola que ese cabrón lo mata Otra vez y otra vez y otra vez más Otra vez y otra vez y otra vez más Otra vez me volviste a fallar Y yo pensando que esta vez si era verdad Y otra vez y otra vez y otra vez más Otra vez y otra vez y otra vez más Otra vez me volviste a fallar Y es que Es que tu me dijiste bebé Que me querias, que me quedaste Me lo prometiste Y ahora veo que solo quedan cicatrices Pero la vida te hará pagar lo que me hiciste Y ahora mismo separe la vida Y ahora mismo separe la vida Que me quedaste Y ya está Y ahora mismo separe la vida Y ahora mismo separe la vida Me lo promete